Sigo mormada, ya saben, y hoy es mi último día en México y mi único día completo en Guadalajara. O sea que quiero disfrutarlo e ir a explorar, conocer, porque ya tengo años que no exploro Guadalajara. Si bien la vez pasada no me acuerdo haber hecho mucho, como antes. Porque antes cuando venía de chiquita, salíamos todos los días y hacíamos cosas diferentes, etc. Pero en ese entonces como estaba chiquita, pues obvio, reencuentábamos el, ¿cómo se llama? Era la selva mágica, no sé si me acuerdo. Trompo mágico creo que se llamaba. Y vamos por Chocomir, no me acuerdo de dónde. Cosas así, que no más me acuerdo de una que otra cosa, pero pues ya no sé qué hacer. Solo sé que quiero ir al mercado, o sea que eso es lo que vamos a hacer hoy. Y quién sabe qué más vamos a hacer. Pero ahorita primero vamos a desayunar unos taquitos de barbacoa, que están deliciosos. Y luego vamos a empezar el día. Mmm, delicioso. Estamos en el Parque Amarillo. Venimos por nieve. ¡Vamos! Y esta es mi nieve, otra vez de chocolate. ¡Vamos! Gracias por ver el video 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 Adiós